Capítulo veinticinco Tres perfumes del alma Pedía por una persona que se lamentaba de sentir poca devoción al comulgar. Matilde hacía esto, así que le comunicó de parte del Señor. Si cuando tú deseas comulgar sientes tu corazón flojo para la oración y no tienes las ansias y el amor que serían de desear, grita con todo el corazón al Señor diciendo, Atráeme en pos de ti, y correremos al olor de tus perfumes. Cantar de los Cantares 1, versículo 3 En la palabra Atráeme, piense en aquel amor poderoso e inmenso que trajo al Dios omnipotente y eterno al suplicio tan ignominioso de la cruz. Desee que Él dijo, Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré todo hacia mí. Juan 12, versículo 32 Así pues, atraigas de así tu corazón con todas las fuerzas del alma, y te haga correr por el amor y el deseo, al olor de esos tres perfumes que brotaron a torrentes de la nobilísima perfumería de su dulcísimo corazón, hasta inundar los cielos y la tierra. El primer perfume es el agua de la flor de rosa, que hizo destilar el amor divino de la nobilísima rosa que es el pecho del Señor con el fuego de la caridad. Te ungirás con este perfume para lavar el rostro de tu alma. Buscarás con diligencia si hay en ella alguna mancha de pecado, y suplicarás que sea purificada en la fuente de la misericordia que limpió al ladrón en la cruz. El segundo es el vino tinto, es decir, la sangre santísima, que extrajo el lagar de la cruz y brotaba juntamente con el agua de la rosada herida de su corazón. Suplica que se ha teñido con ella el rostro de tu alma, para merecer prepararte debidamente a tan sublime banquete. El tercero es la dulzura sublime y desbordante e incomparable del corazón divino, que no pudieron aminorar las amarguras de la muerte. Se le llama un guento balsámico, porque supera todos los aromas y cura todas las angustias del alma. Rogarás que se infunda este aroma en el corazón de tu alma para que saboree y sienta qué bueno es el Señor. Salmo 33, versículo 9 Al saborear su bondad, te impregnes y te dilates e incorpores a aquel que se entregó de una manera tan incondicional por puro amor. Si no llegaras a experimentar ningún gozo por todo lo dicho, ruega que se realice todo esto en tu tierno y fedelísimo amante, y que no le afecte tu desgana, ni le envuelva tu tibieza, y que sólo Él sea glorificado por todas tus obras, ahora y siempre. Gracias. 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 Gracias.